Bueno, primero, este tema necesita una pequeña aclaración. Es un tema del maestro Marrodán, un vasco, que me debe estar por ahí mirando, escuchando, y fue mi primer gran éxito. Yo lo cantaba en aquel tronillo y decía... El caramelo El caramelo El caramelo Por la cinturita chiquitita Por la calle, por el comienzo, y el canto de mercancía Los hielos de rosa y menta, de naranja y de limón ¡Ay, qué ricos caramelos! Papelitos de salida El caramelo 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 Caramelo